E Iván Rakitic volvió a hablar del Barcelona y como viene siendo costumbre de Lionel Messi, el buque insignia del equipo Cure. Tras las duras acusaciones del ex agente de Griezmann, Eric Olatz, que aseguraba que Messi era el régimen del terror, ahora aparece el futbolista cruata para desmentir estos hechos, asegurando que la relación entre ambos jugadores es bastante buena. Lo que yo veía en el vestuario es que se llevaban muy bien. Yo me llevaba de maravilla con Antoine y con Leo. Lo que hay no lo sé, confesó en el pelotazo de Canal Sur Radio. Además, el jugador del Sevilla aseguró que comparten mucho tiempo juntos. Los dos toman mate y pasan mucho tiempo juntos en el vestuario. Si los dos comienzan a marcar goles, no se hablará más. Es la exigencia de los dos grandes equipos. No me preocupo porque son dos chicos espectaculares y no debe haber ningún problema. Les deseo todo lo mejor. Zanjo Iván Rakitic. De esta manera, el ex futbolista culé quiso acabar con los rumores que hablan de un distanciamiento entre Lionel Messi y Antoine Griezmann.